Bienvenidos a Warframe, estamos aquí en el día 9 de empezando nuestra cuenta desde cero y estamos en Mercurio que tenemos que desbloquear hasta Switch 6 para poder completar otra convergencia y que nos den otra serie de aventuras y de mods así que nada, esto es un exterminio, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos vamos a ver vamos a ver no sé por qué no tenemos para la energía vamos a ver 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 vale vamos a ver 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 vale lo tenemos afuera creo que por aquí si no recuerdo mal se podía atajar, lo he soñado yo si corréis en teoría el rescatado no sigues el teletransporta lo malo es quedarte abajo o ir lento porque lo pueden cargar había que haberle dado vaya ya se nos lo hemos corregado que si muere el rehén no da la misión fallida ha salido está muy rápida la captura además son niveles bajitos hay que quedarse un poco de prisa en la captura puesto puesto que el enemigo se nos puede ir cuanto antes vamos por ahí pues ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos estamos parando en verdad para nada. Podríamos ir ya directamente. Vamos a capturar solo a ese. ¡Suscríbete! Se trae mucha gente, pero bueno. Vamos allá. Bueno, ya la he elegido el compañero. Ahora lo veremos. Vale, por lo que veo... Hay que... Una infiltración. Una infiltración. ¡Vamos! Ya tengo algo de energía. Ya no me ha tomado. Vámonos. ¡Ay! Eso ha ido para aquella. ¡Vámonos para esto! Me ha fundido el carnel. ¡Vámonos para esto! Bueno, ya tenemos que ir mucho en el que podemos pasar la defensa de la guerra de la guerra. ¡Y a que no se engancharse la rueda de la guerra! ¡Whaon verlo! ¡Suscríbete! ¡Quiero averiguar! No hay un esfuerzo. No hay un esfuerzo de problemas en el que haces. No hay un esfuerzo de problemas. No hay un esfuerzo de problemas en las habitaciones. Fue un esfuerzo de... Debimos estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cargármelo ya que es la Mike Importante ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Ahí está cómo se da ¡Uf! Tenemos que evitar que eso no detecte Hay otro Vale, por ahí no se puede. Aquí al guarda me ha entrado, vamos a salir por aquí. Ya, por ahí. Ah, si viene el compañero. Así que lo que voy a hacer es seguir desbloqueando. Aquí, en mercurio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡No se ve! ¡Oh, no! ¡Baja pana! ¡No se ve! ¡Oh, no! ¡Baja pana! ¡No! ¡Ya he tocado las cosas! ¡Ya lo tenemos! ¡No salimos ya! ¡Mod de rango! ¡Vamos a esta! ¡El asesinato! Vamos a ir rompiendo a ver si conseguimos tener energía para matarlo. A vos lo derrotamos en la primera aventura que hacemos. Como la intro del juego. Vale, hemos cogido más. Tenía que haber cambiado de arma a otra arma. La otra arma que teníamos de nivel 30. Pero bueno. Vamos a ver. Si se une alguien. Si no, pues bueno. No creo que tengamos mucho problema. Esto es sin de los tres tiros. No me gusta mucho. Bien. Bien. ¡Muy! Vale. Si nunca he ido por aquí arriba ¿No? Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué me marca? Por allí, por allí, ¿verdad? ¿Está marcando? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Marca esto? Hay que cogerlo con el tren Ah, vale, vale, vale Aquí Estoy hoy espeso Estoy hoy espeso Por aquí Ahí lo tendremos ya Tampoco a toda la realidad Si no, luego Está todo aquí dando por sal Bueno, tenemos la energía a tope No, tope no Tope a 280 Bueno, vamos por ahí Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde se me ha ido este hombre? Mientras que está ahí Se hace invulnerable Con lo cual ¡Hala! ¡�ámala! Tampoco a Gottes ¡Hala! 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 ¡Hala, scale! ¡Hala, scale! ¡Hala! 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 Vale, juega Pues ahí nos da el plano De una arma Y ya no podemos ir de aquí Vamos Vamos Ball Como habéis visto No es complicado Lo malo Es que Te arriman mucho Y te atrapes Porque si tiene Hace Te puede hacer daño Pero Si vais así Desde lejos No tenéis problema Además con un arma Que haga daño No como Nosotros que hemos ido con esta Sin En nivel 11 Pues cuando Si vais con más Cuando le disparáis Y le ponéis la habilidad 2 Hace bastante daño Mira Han dado El plano De la ser Y El plano De La crónica 25.000 Vamos a ver Lo que nos ha dado La espada Creo que si la podemos crear Del tirón Bueno del tirón Si tenemos los materiales Pero el lacer Esto Dijimos que no podemos crearlo ¿Ves? Esto si la podemos crear Que por supuesto La vamos a poner Para crearla Y la otra también La esperamos ya crear Para luego subir Ni más Pero esta Hay que ir Matándolo Para conseguir La pieza Así que vamos A intentarlo otra vez No sé si Con esta Bueno no hemos tenido Muchos problemas Vamos a ir con ella Ahí se ha ido Ah Pues él ha quedado Ahora se vuelve Invulnerable Ya está Pues ya sabéis Aquí para Farmear La parte del jefe Ya nos vamos Por ahora por lo menos No voy a seguir Repitiéndola Vamos a hacer esta No voy a seguir No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero si Está bloqueado Pero aquí hay uno Y no Me deja Hija mía Esto también está cerrado Esto también está cerrado No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Noю ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Apá, ya acomodante! Ay, ya hemos completado. No eran ahí, no eran mix. Vamos a matar un poco. Vamos por aquí. Vamos a matar que queda, ¿está escondido o qué? Ahí. Coraje. Coraje. Ven, vámonos ya. Seguimos y no lo vamos a hacer hoy mercurio. Ya veis que no hay. Lo único, eso, que muchas tenéis que hacerlas solos porque no hay gente. Hemos avanzado bastante mercurio. Nos queda. Me apretó una misión solo. Bueno, vamos a esta. Solo con un arma principal. Ahora se veis con el arma principal. No solo con el arma principal. Así también nos sube de rango. Venga, vamos a la defensa móvil. Esto es una misión de defensa móvil. Tienes que entregar y defender un número de aplicaciones. Claro. Ahora no puedo romper nada. Ahora tengo arma secundaria. Bueno, pues nada, no pasa nada. Con el chisme no puedo matar a nadie a lo mismo. Bueno, sí. Para la habilidad, espero. Bueno, pues a lo mejor la he usado más rápido. Ahora sí. Como ha rolao, ¿no? Still working on it. Continue to defend. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Stay focused. Stay focused. Stay focused. Move on. No sé si se escuchará o si se escucha la perra que esta loca perdía. Es que hago la habilidad uno más porque es la que menos gasta y como no tenemos mucha capacidad. Por cierto, también podría haber subido flujo en la configuración y haber quitado lo de la vida. Ah, mira. ¿Eh? Ahora dura un poquito más. Ganta. We are finished here. Move on. Bueno, pues así mientras que vamos a ir a la misión pues vais viendo cómo va a ser hacer otros logros. No tienen complicación puesto que uno va a matar a 500 enemigos. El otro, que todavía no estaremos completados, va a matar a 30 éximos. El otro va a vender un objeto de tu inventario. El otro. Y... ¿Cuál más hemos conseguido? Ah, y este que es de... Solo con un arma principal. Empezando a misión con una arma principal. Ah, y el de aza es 15 misiones. Así que todo eso pues lo podéis conseguir seguro que... Todos. Bueno, ya lo tenemos hecha. ¿Veis las configuraciones? Que me estoy acordando las cosas conforme lo vamos haciendo. Que no... Os digo así en alguna build. Porque considero que... Que está... Que... Los que veis estos vídeos del principio pues... Estáis más o menos como tengo yo esta cuenta. Apenas sin cosas. Entonces pues por eso... Simplemente. Estamos aquí en la alerta que nos ha salido. Seguimos en el día... 9. Pero tenía un rato y... He visto que estaba esta alerta y... Voy a echar un rato y... Y la estoy haciendo. A ver si nos dan algo aparte de los... Fieldron. Ya que... Estamos matando al boss de aquí de Venus. La otra vez cuando la hicimos nos dieron... Parte de Nyx. Así que vamos a ver si hay suerte. Y como la tenemos que hacer 3 veces para conseguir... La recompensa de los Fieldron. Pues... Bueno, a ver si pudiéramos conseguir a Nyx. Pues mira los sistemas. Vale. Ya estamos aquí. He hecho... La misión del asesinato. De la alerta. De fosa en verde. De fosa en verde. Venu. Y... Ya creo que tenemos todas las partes. Además... Nos ha dado una guardia... Para las dagas. Que nos viene genial para las dagas de galo que se están creando en la fundición. Ahora... Pues... Voy a resumiros de como conseguir a Nyx. Para conseguir a Nyx. Tenemos que venirnos a la alerta esta. Que la conseguimos aquí en el menú. Aquí en invasiones. Venus. Manifestación de Porid. Le damos ahí. Nos vamos a fosa. Y una vez en fosa. Nos sale la invasión. Que es el asesinato del jefe que hemos hecho. Una vez que tenemos... El chasis. Los sistemas. Y las neuróticas. Nos venimos al mercado. Nos vamos a Warframe. Y nos vamos a... Seleccionamos... Los que tienen plano. Buscamos a Nyx. Lo tenemos aquí. Y... Compramos el plano. Y... Ya que estamos. Vamos a comprar también el plano de Rhino. Y... Ya que tenemos... El plano. Bueno. Y la neurótica. Para Nyx no hace falta esas neuronales. Que lo tenemos que conseguir. En otro planeta. Pero Rhino. Si lo podemos crear ya. La neurótica. De Rhino. Chasis. De Rhino. Y... Sistemas. Eh. Bueno. Nos falta... Plástidos. Pero bueno. Cuanto lo tengamos. Pues... Lo sacaremos. Nos quedan cuatro. Nos quedan cuatro para las dagas. Bueno. Pues... Así... Tendríamos... Cuando consigamos los componentes. Tendremos... Nuestros dos Warframe. Ahora... Vamos a aprovechar. Ya que tenemos... Todo eso resuelto. Vamos a hacer... Exterminio. En Benudismo. Que no podíamos. Mercurio. Y vamos a aprovechar. Que la onda nocturna. Nos pide hacer una supervivencia. Creo que hay supervivencia. O defensa. Una supervivencia. Vale. Pues vamos a hacer esa supervivencia. Así subimos de... Maestría. Las armas. Porque nos saldrán... Más difíciles. Completamos esta misión. Y hacemos... Todo eso a la vez. Dejarme... En los comentarios. Si... Podéis. Y queréis. Si preferís. Ya que sabéis. Como son todas las misiones rutinarias. Las supervivencias. Las defensas. Y todo eso. Si preferís. Que lo ponga... Que lo corte directamente. Y solo ponga un trozo. De la misión. O directamente. Solo diga las misiones que hago. Enseñándolas. Y... Ya está. O que lo haga de otra manera. Para que sea el vídeo más corto. Porque... Bueno. La supervivencia. No tiene nada. Yo lo pongo por si nos sale... Algún mod... Que no tengamos. O... Para... Darle un poco de... Sentido a esto. Si... Pero que... Al final. Pues decidís vosotros. Si preferís. Que los vídeos sean más cortos. Y metas más... Más nodos que hago. O más cosas que haga. Pues lo hago así. Que preferís como... Los... Voy haciendo. Pues... Me lo decís también. Así que si podéis. Y queréis. Pues... Ir diciéndomelo en los comentarios. Y... Así lo haremos. Es que si voy a estar 20 minutos. Pues claro. No voy a poner... 20 minutos. Así que pues... Dejaré los primeros minutos. Y... Los últimos. Por ejemplo. O algo así. No voy a meter 20 minutos. De una supervivencia. Que... Que ya hemos hecho varias. Bueno. Como veis. Que aguanta 20 minutos. No creo que tengáis... Problemas. Y... Ya haríamos también... Esa parte... Con... Nora. Y tendríamos... Nuestro muñecajo. De Ember. En vez de quedarnos aquí. Vamos a darle. Y vamos a movernos. Y vamos cogiendo... También... Cosas que haya por ahí. De recursos. Ahí hay otro. Aquí que hay. Y esto... Y esto... Ahí. Ahí puede Equity. Lo hay. Dale. No... Ya no podemos ir Ya me acaba esto Vamos a ver Que hemos conseguido Pues Hemos conseguido Dos mods nuevos Para cuerpo a cuerpo y para pistola Una reliquia Casi 300 de endo Y bueno Algunos materiales Y las armas pues Nos han subido Poco Pero como me ha matado Tenía que haber dejado Solo Un arma y hubiera subido más Pero bueno Hemos conseguido también Lo de Nora Pues ya tenemos Nuestro muñecajo Así que Nada Como Siempre Como dije antes Pues Un saludo Suscribiros si os gusta el contenido Dejadme en los comentarios Las sugerencias que os dije antes Por si queréis que acortéis Los vídeos O las misiones Ya que Más o menos Todas son Ya repetitivas Y tal Y Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!